¡Hola Pumas, Pumafiteros y Pumafiteras! Bienvenidos y bienvenidos a una transmisión más que es la Dirección General del Deporte Universitario. Trae para todas y todos ustedes, ella es Daniela. Y ella es Angélica. Y estamos muy contentas de estar una vez más acá con ustedes en transmisión en vivo de clase de Pumafitero en el mero Centro de Activación Física Funcional Pumafitero. Así es. El día de hoy, ahorita las van a ver y las van a ver, nos acompañan muchos Pumafiteros y Pumafiteras que al ratito les vamos a presentar. Pero en las cámaras está con nosotros... Sam, desde Corea. Hola, hola. ¿Cómo se dice hola? Yo soy yo. Ay, yo soy yo. Esa, ajá. Luego... Carlos. Carlos. Y... ¿Y que ahí está? Sofi, Tito, Ulises y Diana en la consola y... Y ya. Y ya, ¿no? La Miselsa. Es la granita. La Miselsa. Y... Y ya. Que dice hola con subtítulos. Y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo están ustedes en casa? Cintia Chaki dice bonito el día. Te comprecemos una pequeñita disculpa, bueno, grandota disculpa por este pequeñito retraso que tuvimos en el inicio de la transmisión. Pero no nos dejaban pasar a nuestros Pumafiteros y Pumafiteras. Entonces, a menos que les traigan sus prendas a la gente en la puerta, entonces sí puedes pasar. Muy bien. Y porque la misa fue por un tabique, para que los Pumafiteros y Pumafiteras pudieran hacer bien el ejercicio. Así es. Entonces. Javi Robles, ¿cómo estás? Marco. ¿Cómo estás? Ana Sofi, el bebé, ¿cómo estás? Salúdenos. Para la rutina del día de hoy, acuérdate que las rutinas que hacemos, aunque estemos aquí en Pumafit, las puedes hacer también en casa. Aunque vayas a ver así unos aparatos ultra mega increíbles, no pasa nada, porque tú en tu casa, con tu colchoneta, tu silla o banquito, tus mancuernas o botellas, tu toalla o tapete para acostarte en el piso, tus trapos o playeras de la América para que puedas hacer el ejercicio. Y ya. O botella, garrafón. Se llama Pumafit. O pesas y mancuernos. Exacto. Si tienes también, así que. Con eso, podrás hacer todos los ejercicios que hagamos aquí, aunque aquí se vean así unas cosas que no tenemos todos en nuestras casas. ¿Sabes? Susana Gutiérrez, saludo, yo hago la rutina en la tarde, perfecto. Sí lo suben a YouTube, ¿no, Sam, Tito? Sí, sí están ahí. Sí, exacto. Silvia Ríos. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar a calentar. Ya saben que siempre hacemos un pequeño calentamiento antes de iniciar la sesión y después empezamos a explicarles los ejercicios. Claro que sí, vamos a empezar a calentar entonces. ¡Leonardo, no huyas! Todas y todas, porque huye. Todas y todas, marchamos. Rodilla arriba, uno, dos. Y entonces yo le dije, y estudia matemáticas, pero él tenía clase de dos y medio, que no faltara, pero ahorita se asomó y huyó. Diez. Yo creo que no lo iba a reconocer, pero sí lo reconocié. Catorce, quince, seis, siete. Si quieres, agarro por qué. Nueve, veinte, cambio, patada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, quince. Ya cambiamos de ejercicio, Samara, y no me dices. Cambio, abro, regreso. Abro, regreso. Y ahora brazos. Dos, tres, cuatro, cinco. Oigan, sí, por fin ya es febrero. Feliz febrero para todas y todos. Después del día noventa y cuatro de enero. Logramos llegar a febrero. Y mañana es. Y mañana por fin es mi cumpleaños. Después de, desde el tres de febrero la miss, ya va a ser mi cumpleaños, eh. Un año completo. Para que ahorren. Dos más, una de cada lado. Uno, dos. Cambio ahora, pie y mano contraria. Uno, dos. Cambio, tres. Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ahí en tu casa. Dale, dale, pumafiteros y pumafiteras que nos están viendo. Uno, siete, dieciocho, diecinueve, y veinte. Que nos escribió en coreano. Cambio. Trota mi lugar. Uno, dos, tres. ¿Mi vez? Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho. Ya la clase siempre con los hombros. Hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, estiro bien brazos. Cinco, seis, ocho, nueve, diez, once. Ya por fin aquí está Chivo en vivo y en directo. Trece. Después de su semana de vacaciones en Cancún, donde estuvo conectada todo el tiempo. Diecinueve, veinte. Cambio, metralleta, abro compás, bajo el cuerpo y muevo los pies rápido. Uno, dos, tres. Ahí también está Jess en la posición. ¿Eh? No te vas a matar ahí. También está Jess en la posición. Ah, no dijimos a Jess, cierto. Bueno, como ella tampoco sabe cómo nos llamamos. Ah, también, pues sí. Ahora ya se los va a aprender. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Para que no sepa seis meses. Diecinueve, veinte. Cambio, uno, dos. Y un día. ¿Qué nombres les pongo en la transmisión? Muy mal, Samara. Te vas un mes y medio y pasan estas cosas. Trece, catorce. Ya sube más la pierna. Eso, en casa o en oficina, Sil. Muy bien. Más calientitas y calientitos. Diecinueve y veinte. Abro compás a lo ancho de mis hombros. Y voy a hacer unas sentadillas chiquitas. No necesito hacerlas profundas. Solo estamos lubricando y calentando. Uno, dos. Hola, Lore Pati López y Anita y Tiago. Cuatro. Hola, Edu. Seis, siete, ocho, nueve. No sé si soy yo o... Once. Somos nosotros. Doce. Dale, dale, ahí en casa. Ah, no sé. Hola, Malau. ¿Y ayer? Quince. Dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. Cambio. Otra vez troto, pero ahora ya voy un poquito más rápido. Quince. Dos. Último. Tres. Cuatro. Cuando cuente y llegue a diez, aumentamos la velocidad. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Más rápido. Uno. Dos. Tres. Más rápido, más rápido. Dale, dale, dale. En casa, dale. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Puede ser Samara que sí, pero que parece que Samara tampoco sabe coreano. ¿Nos ha engañado todo este tiempo, Samara? Cuando están en casa, si están en casa, perdón, acuérdense, garrafón que hay mapumafit, mancuernas o botellas, toalla o colchoneta. Banquito o silla. Banquito o silla y playera del equipo al que no le van o trapo para hacer sus jergas. ¿Sabes? O jergas. O jergas. Sí. Bueno. Entonces, el día de hoy, ¿vas a presentar a tus pumafiteras, Luis? Vamos a presentar a los pumafiteros y pumafiteras que están aquí el día de hoy. Entonces, Samara, por favor. Moni, Dani, Fer, Carla, Chucho, Sakura, Ale Filippini. Acá está Carlos. Y yo. Paola, Karen, la Jessica. Mariana, Ana, Hamid, Yoali, Yas y Chio desde las tierras lejanas de Cancún. Muy bien. Estás, entonces, vamos a empezar a explicar los ejercicios. Al revés, ¿no? Sí. Tú lo tienes muy claro. Sí. Ok. Vamos a empezar a explicar los ejercicios. Si estás en casa, ya te dijimos, te vamos a dar la opción. Si es que no tienes un TRX y una jaula donde puedas colgar, entonces vamos a dar las opciones que puedes hacer en casa con el material que te acabamos de decir. ¿Sale? Sí. Entonces, Samara, acompáñame. Primer ejercicio. Utilizamos nuestra playera del equipo al que no le vamos o nuestras jergas. Y vamos a hacer rodillas al pecho. No sé si están viendo las rodillas al pecho porque Carlos está ya grabando otra cosa. Pero yo espero que sí las hayan visto. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí. Ya Carlos vio que a dónde íbamos. Rodillas al pecho. No se me cae la nacha. No se me sube la nacha. No tengo jergas, toallas, trapos, nada. Entonces, perdón. Empujo. Acerco rodillas al pecho y estiro. ¿Ok? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Listos, listas? 40 segunditos de trabajo por 20 de descanso. Oh, ya saben que aquí la Miss Elsa, depende de cómo nos vea, nos va dando los descansos. ¿Estás? ¿Listos, listas? ¿Rodillas al pecho en casa? ¿Listos y listas? ¿Pumafiteros y pumafiteras? Sí. ¡Dale! Dale. Rodillas al pecho, acuérdate. ¡Ah! Después te digo, sí llegué. Extiendo las piernas, piernas extendidas. ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Extendidas. ¡Eso! ¡Jalo! No se me sube la nacha. ¡Eso es! ¡Echate hacia atrás! ¡Dale! ¡Eso! Ahora, está muy fácil, echen los pies más adelante. Usted está muy fuerte. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dale, Chia! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Cambio! 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 Primera estación. Primera estación. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cuál es? Antes de esa. Aquí vamos a poner el ejemplo con Joali y con Hamid. ejercicio en suspensión TRX si no tienes TRX ahorita te damos la variante no te preocupes derechitas, derechitos, cadera bien alineada con el resto del cuerpo jalo sin que esto pierda tensión y regreso sin que se me caiga la nacha ok, en casa si tengo mis botellas o mi garrafoncito que llama PumaFit voy a estar con las rodillas un poquito flexionadas, mi espalda derecha junto a alitas y mis codos van pegados a mi cuerpo no los abro, pegados a mi cuerpo y ahí jalo, garrafoncito o botellas o mancuernas o pesa ruso o lo que tengan ¡sas! ¡sí! mis colitas ¡sale! eso va a mí echa los pies ¡pies! ¡eso! ¡ahí! eso no bajes tanto abre eso todos pegados aquí no aquí ¡sáltale hacia el frente! eso y regresa eso pega tus codos ahí esa es dale, dale, dale PumaFiteros y PumaFiteras eso Marianita dale junta las alas ándale Lau ándale Asher estamos en remito esa es cambio de estación va a sanar con nuestras mancuernas o botellas PumaFiteros y PumaFiteras con nuestras mancuernas o botellas en casa vamos a hacer el siguiente movimiento espalda derecha junto a alitas ligera flexión de rodillas no tengo las rodillas en hiperextensión voy a dibujar una línea en el piso para que mis brazos no se hagan hacia atrás eso no lo hago abro en una línea y no me estoy levantando como si estuviera resorte en la espalda todo el tiempo mantengo abajo apretando el abdomen ¿ok? ¡sí! ¡sí! la cadera Mariana ¿y luego aquí? que no se te caiga la cadera ¿y luego aquí? eso 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 ahora no más fuerte eso ¿no? bien las dos siga eso correle, correle baja la nacha chío dale esa es yo que no se caiga la cadera aprieta el abdomen mafiteros dale en casa en casa acá abro se está yendo tantito la cadera hacia atrás Mar dale dale Jami dale dale yo dale dale que no se caiga la cadera eso filipini bien esa es venga en casa eso es ¿cuál sigue? la barra ok en casa vamos a poner el ejemplo primero aquí con ¿quién? con Ale con Ale que está allá vas a estar de forma lateral viendo hacia mí de frente con su barra va a girar los pies va a bajar a hacer un desplante y cuando gire de nuevo y suba sube la barra en dirección como lo acaban de ver o sea fuerte sin que se les vaya se puso nerviosa fue la cámara de nuevo otra vez bajo giro giro los pies voy abajo giro y subo la barra eso en casa con mi mancuerna o botella voy a hacer el mismo ejercicio es el paso setentero que le decimos bajo bajo aquí subo acá está muy fácil bajo aquí abro acá bajo aquí abro acá sale sin que se te vaya la espalda sin que hagas ahí cosas raras listas listos si si dale haga los pies para adelante eso estire los brazos eso no se cae la cadera exacto esa es perfecto bien mucho mejor eso Carla eso no flexiona los codos Karen abro no aquí sin miedo no bajes tanto pero que no se vayan los brazos hacia atrás de las dos se están yendo hacia atrás los brazos de las dos esa es dale no bajes tanto es de aquí bien a mí eso sigue en casa acuérdate paso setentero abro bajo aquí nos está subiendo la espalda dale esa es dale dale jazz eso tiempo siguiente ejercicio cinturones con Fer y con Carla siguiente ejercicio vamos a poner el ejemplo ya aquí estos este aparato maravilloso que ves esas cintas que negras que ves en tu casa se llaman bueno tienen muchos nombres pero uno conocido como cinturón ruso es para que aprendas a hacer una sentadilla te la vas a vas a se colocan los cinturones por debajo de las corvas de las bueno de las rodillas y ahí derechita o derechito voy a hacer una sentadilla con la espalda totalmente derecha y ese cinturón pues te está agarrando y ayuda a hacer la sentadilla ahora en casa no tengo cinturón ruso no importa voy a hacer una sentadilla con mi aparato telefónico para que no nos pierdas de vista cadera hecha hacia atrás espalda derecha no saco la cola de pato espaldas y pecho las rodillas no rebasan la punta del pie no estoy compensando con cadera ni con rodillas y sonrío porque es febrero y mañana cumplo años esa es estoy haciendo sentadilla en casa normal ¿sale? ¡sí! ¿y ahora habla tú? ¿habla tú qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿por qué? acá no se oye podemos aquí cuchichar y no nos oyen ya no está regañando maestra tu micro ya no se te caiga la cadera ya está ¿hola? menos sube la cadera controla apriete el abdomen te vas hacia atrás y controla esa es poquito más derechita apenas siga dale 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 en casa dale pumafitero pumafitero sentadilla estoy haciendo sentadilla en casa dale sentadilla no me paro sentadilla dale dale tú puedes esa es sigue eso tiempo luego vamos por abdomen ahí está Samara acá está Samara y va chío al abdomen y nos va a ayudar a poner el ejemplo van a estar en su casa acostados acostadas en su tapete boca arriba si tienen una pelota un balón un un tabique de yoga un ya no una mochila pero que no tenga así mucho peso un muñeco de peluche un oso de peluche también entonces luego pasa que aquí los pumafiteros hubieran dicho y si no tengo oso de peluche nada más tengo un unicornio de peluche también tu unicornio de peluche también funciona entonces vas a tomar la pelota o el unicornio de peluche con las piernas y las pasas a tus manos pasas tus manos a tus pies y así estás trabajando tu abdomen elevas hombros y cabeza del piso ¿sabes? sí dale ¿listas? no sube si baja se para un poquito de tus piernas dale dale en casa pumafitero pumafitero abdomen dale tú puedes ya lo sabes eso es Carla derechito eso eso bien Fer bien ayúdate con la otra mano eso un poquito más echado hacia abajo Jesús aquí y ahí eso aprieta el abdomen hace por atrás separa un poquito tus piernas junta las alas aprieta la panza Sakura dale dale echa la espalda para atrás sin miedo hasta aquí sin miedo sin miedo tú puedes baja poquito ahí sube dale Pau junta las alas junta las alas Karen dale dale controle dale dale esa es Sakura muy bien rápido Ana dale en casa dale patada patada dale y ese oso ¿qué? hasta allá hasta el quesito hasta el quesito estaba usted haciendo el oso ahí nomás ¿qué nos toca? allá llegamos aquí otra vez vamos con Joali y con Jamid otra vez a poner el ejemplo vas a hacer un pequeño salto hacia el frente con posición ligeramente baja flexiona tus rodillas y entonces en casa hacemos esto y regresamos tienes tus botellas tus mancuernas tus botellas con peso mancuernas ve hacia el frente y regresas ve hacia el frente chiquito y regresas no estamos haciendo una sentadilla como tal no bajas tanto pero sí cuida que la forma de tus rodillas no rebase de más la punta de tus pies ¿estás? sí dale Malau dice que no tiene que no tiene un oso de peluche pero tiene una almohada en forma de estrella esa es esa funciona perfectamente con esa Malau también te diría que un Asher pero seguro ya pesa como 10 kilos con un Asher seguro derechita chío muy bien muy bien Malau con esa está bien dale esa es que sí muy bien eso que no se vayan para atrás los brazos Carla eso bajo eso es muy bien eso es aprieta el abdomen dale en casa estoy haciendo la sentadilla con el salto esa es tú puedes tú puedes siguiente estación ¿quién va? Ana Ana nos va a ayudar a poner el ejemplo Ana vamos a hacer la siguiente estación aquí la vamos a hacer con una escalera entonces van a ver Ana va a hacer uno dos sentadilla 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 uno dos o sea un avioncito como cuando jugábamos avioncito yo no tengo una escalera en mi casa pues voy a hacer dos cojitos ahí lo va a hacer Ana si no tiene dos cojitos en su lugar uno dos por una sentadilla en su lugar sin avanzar porque no tengo espacio en mi casa eso esa es Ana muy bien así en casa ok mis restale 10 segundos a Ana la anterior alternábamos pero pues vamos a hacer dos vueltas como tú quieras 14 kilos ya pesa Asher 14 kilos no pues no eso dale eso es espalda para atrás tú puedes hola esa es arriba hacia adelante arriba ahí arriba eso ahí exacto muy bien dale Dani despega tu cabeza flexiones hasta donde abras no flexionando eso es dale dale no bajo la cadera arriba la cadera si quedes un poquito más lento Ale eso ahí se te estaba yendo un poquito más exacto siguiente ejercicio con Ale Filippini mi oso como es un oso en casa y aquí también porque se nos olvida como si fuera a gatear pero mis rodillas están ligeramente despegadas del piso y camino hacia el frente tres pasitos y tres pasitos hacia atrás sas y listo listas listos 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 dale dale fuerte esa es bien Mar controla en regreso controla con las dos manos este jazz con las dos manos eso dale esa es ahora ya estás acá de al exorcista Jolly derechito menos la espalda para atrás fuerte con la nacha ajá exacto ahora ya estás muy atrás ahí fuerte esas piernas y suba dale eso dale en casa dale estás haciendo oso en casa o sea no estás haciendo el oso estás haciendo aprieta la panza el ejercicio de oso o sea dale eso arriba último ejercicio con Jesús y con Sakura no es cierto con Carmen con me siento en mi banquito en mi silla en casa apenas tocan mis pompis el asiento me paro y pateo uno y dos alternado y me vuelvo a sentar rápido y pateo y me paro y así muchas veces no me quedo descansando en la silla ¿verdad Fer? no muy bien va último ejercicio dale dale Jami dale Jolly un poquito más baja la nacha ahora eso tus pasos son más pequeños estás aquí caminas más chiquito las dos puntas giran y las dos puntas giran de vuelta dale controlo controlo el regreso aprieten el abdomen las dos eso dale eso eso baja un poco más la espalda no sube Jazz aprieta la panza que no se suba la cadera dale 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 en casa dale en casa tiempo descanso tomamos agua ahora sí podemos estar juntos ahora sí exacto ¿podemos hablar así o tengo que hablar fuerte? así ¿estamos escuchando? para que no para que no escuchen escuchan como temeteros exacto ya tomen agua tomen agua descansen séquense el sudor y ya ya vieron como son los ejercicios ya saben todas las explicaciones y ya saben que ahorita después del descanso ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya no tenemos que explicar ya no tenemos que corregir les vamos a ir acordando pero pues ya nos vamos a ir ahora sí la miss ya nos va a dar la miss ya nos va a dar solo 20 segundos de descanso o 15 de preferencia o 15 porque ya están muy fuertes ustedes eso sí ¿sas? va nos echamos otra vueltita acomodense en sus estaciones quienes están acá en Pumafit y en casa empezamos con rodillas al pecho en plancha con tu jerga o tu playera del equipo al que no le vas oye hay mucho Pumafitero y Pumafitera que le va a la América tú le vas a la América ¿verdad? ya hiciste cara de que sí Sofía ¿sí? es así ¿cómo hiciste esto? te saludaste mientras está aquí mismo Sofía le va a la América Sofía le vas a la América ahí va y córtalas ¡sas! ¡órale Karen! toma y Karen mira Karen mamá vamos a conocer no, espera ¿dónde está? aquí sí exacto ¿cómo hizo eso? bueno ¡sas! nos echamos otra vueltita ¿listas? ¿listos? en casa rodillas al pecho con jergas acuérdate que es el que está haciendo acá Chío ¿listas? ¿listos? ¡dale! ¡dale! estamos oscuras ahí con Sofía ¿listas? eso dale, dale bien por Sofía Javi por favor ya compórtate relaje los hombros eso rápido baja toca con tus nachitas el banco no finjas eso ahora aprieta que no se cierren las rodillas dale dale Lau dale Asher denle están jalando un caso de rodillas al pecho denle eso cambiamos siguiente con tus botellas o mancuernas en casa remito solo quiero decir que este pumafitero que está aquí apodado Jesús Minkini está aquí pero aquí salió su saludo en Facebook eso sí 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 dale dale en casa estás haciendo Daniela dijo remos acuérdate en casa estás haciendo remos remos estás haciendo en casa sigue dale tú puedes dale Marco dale dale Asher dale Malau dale Jami relaja los hombros eso dale 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 Javi Robles eh dale que nos toca nos toca el 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 la espalda con las mancuernas estamos aquí en casa eso viene las palitas ya no tocan el piso eh dale tú puedes no te pares sigue dale Javi dale dale Ángeles ahora controla aprieta controla para bajar que no te jale Edu ¿cómo estás? qué gusto saludarte espera espera vamos en casa ahora sí al abdomen aquí están Carla y Fer haciendo abdomen eh la cierto o no cierto no vamos al abdomen vamos a el paso ochentero con Ale Filippini en casa acuérdate un desplantito aquí y extiendes hacia arriba desplantito girando bien puntas de los pies dale listas listos dale dale en casa paso ochentero paso ochentero en casa dale dale eso espalda para atrás Sakura eso ahí eso baja eso ahora no te eche para adelante eso es dale 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 paso setentero en casa o ochentero no sé de qué como no es de mi época no sé qué época sea pero ese dale dale tú puedes juntas las alas esa es cambio de estación en casa en casa que va la sentadilla fija dónde estoy dónde estoy dónde estoy allá tú sentadilla fija en casa y ya y ya ah no fija no subir y bajar fija no subir y bajar por eso digo echa la espalda para atrás Carlita eso sentadilla en casa bajo y subo no sube y baja la espalda dale dale agárralo de los cojincitos que no se te caiga la cadera eso es bien yo dale mar eso bien jazz dale dale en casa sigue 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 tú puedes tú puedes sigo en sentadilla dale en sentadilla sigo sigo esa es tiempo cambio de estación ahora sí ahora sí abdomen en casa con su estrella de peluche su oso de peluche su unicornio de peluche acostados acostadas boca arriba con su pelota alterno el cambio de la pelota manos o pies dependiendo el caso ándale ya Javi Robles te voy a bloquear de la transmisión por irle a la par un poquito a las rodillas ahora sí derechita sabes que te queremos mucho pero sigue haciendo el ejercicio deja de escribir dale 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 estamos haciendo abdomen acuérdate cambio extiendo cambio mi oso de peluche o mi almohada las piernas extiendo lo cambio a mis manos extiendo dale dale bien bien Jesús y échate para atrás esa es muy bien siguiente en casa aquí Joali y Hamid están haciendo el saltito al frente con tus botellas o con tu liga y si la puedes poner te estoy viendo a ti como si tú fueras la cámara la cámara está acá aquí y regreso aquí con liga dale baja la nacha esa es bien Sakura bien Jesús arriba no flexiona las patas arriba las piernotas arriba eso dale eso es Moni muy bien muy bien Dani bien Fer baja la espalda un poquito más Fer eso ahí eso es bien Ale eso es dale dale sigo en casa con mis botellas salto al frente regreso contra las alas garganta regreso controle Jesús en casa avioncito que hace rato Ana nos puso súper bien el ejemplo cojito cojito y sentadilla en tu piso de mosaico o tu escalera de coordinación o en tu lugar si no tienes tanto espacio dale cuatro horas para meter la pata pasas un poco más cerca las rodillas más cerca de las manos dale arriba junte alitas junte alitas ahí eso es ahí ahora hacia acá eso ahí eso es Dani que no se flexionen los brazos dale dale en casa dale estás haciendo avioncito en casa dale acuérdate dos cojitos por una sentadilla dale dale esa es muy bien cambiamos de estación en casa nos toca hacer el oso que va a hacer que hace Ale allá muy bien acuérdate como si fueras a gatear y ahí le vas un poquito las rodillas y nada más avanzas tres pasos adelante tres pasos hacia atrás siempre las rodillas tienen que estar cerca del piso esa es dale eso no hombre que patadones de aquí al taekwondo eh fuerte salió volando salió volando un zapato con esa patada tan fuerte Jesús fue tan fuerte la patada que salió volando el zapato dale dale apretar la panza hasta ahí no se le va la espalda eso y última última estación me siento me paro en mi banquito en casa aviento la chancla y aviento la otra y ya ¿sabes? dale dale eso es un poquito más cerca de las rodillas de las manos Sakura uno, dos, abajo que no te jale de regreso la liga Karen eso aprieta el abdomen dale Mar eso es muy bien juntalitas jazz jazz juntalitas vas hágalo baja la espalda juntalitas ahí ahora hazlo eso ahí esa es no suba la espalda dale dale eso es Moni sigue eso muy bien pumafiteros y pumafiteras ¿cómo estás? ¿cómo te fue en casa? bien brazo de época disco exacto así es Malau tomen agua tomen agua séquense el sudor y ya vamos a estirar ¿sabes? amarillo con negro el balón de 5 kilos el amarillo sas bueno para quienes conocen y que vienen a PumaFit con regularidad saben que al final de cada de cada rutina nos gusta hacer un jueguito y en esta ocasión no va a ser la excepción no es cierto es que estaba diciéndole Diana que pusiera música para estirar todavía no debe estirar no va a ser un jueguito pero una que tenga como un como esa que tenías ahí medio no el amarillo por favor entonces vamos a hacer un jueguito para que vean como nos divertimos también aquí ¿verdad que les encantan los jueguitos? sí me das de baja esta niña que dijo no la volvemos a invitar a PumaFit no sabemos de dónde están las dos juegas nos ponemos en dos filas una detrás de Carla y una detrás de Ana dale, dale rápido PumaFiteros y PumaFiteras dale, dale, dale ahora tomen distancia por tiempos uno, dos sí ahí estamos sí en casa en casa no creas que no vas a jugar ve por tu por tu muñeco de peluche tu almohada o tu garrafoncito que llama PumaFit o tus mancuernas ok y ahí en casa vas a hacer lo mismo que nosotros ¿sabes? ¿qué van a hacer? ahorita van a ver oigan, sí los están grabando con cara de miedo saluden mamá entonces este es un jueguito que nos gusta mucho ¿dónde estoy con Sofi? me voy a hacer para acá donde vamos a estar en sentadilla baja haciendo saltitos en casa saltitos en sentadilla baja pero vamos a tener un juguete en esta ocasión que es un balón se lo van a ir pasando y da vuelta dos veces cuando regrese de nuevo a mis manos se detiene el tiempo ¿ok? va en casa en casa van a estar todo el tiempo haciéndolo igual va en casa no se paren hasta que decimos ¿eh? ¿listas? ¿listas? sale sentadilla y estoy saltando baja la nacha saco el pecho Ale cola de pato ahí ¿no? corrige corrige bajo la nacha la posición es baja ahora con cuidado aviento el balón no le vayan a pegar al amiguito o amiguita dale 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 en casa no te pares no te pares en casa dale no te pares no te pares baja la nacha en casa en Karen en Sakura Baje la pompa Baje la pompa Carla Ana una vez más va de vuelta y bajo la nacha y sigue saltando Daniela Daniela no se paren en casa ustedes no sean como los pumafiteros y pumafiteras de aquí dale dale tú puedes tú puedes tú puedes nada más te recuerdo que te están viendo a nivel nacional Daniela y ya casi y nadie se para y va con Hamid y con Karen y con Mark y cuando llegue a mis manos entonces el tiempo del juego terminará y tiempo descanso ya acabamos vamos a estirar se usa se usa vamos a estirar ¿todo bien? la carita ¿cómo les fue en casa con el jueguito? espero que mejor que a los pumafiteros y pumafiteras de aquí llevaban dos sentadillas y ya ¿qué es eso? a vestir nada más así ¡sas! ¡ay! ¡Pablito Pablotón! ¡hola! ¡ay! ¡susí con Pablito Pablotón! ¡sas! ¡talará la pompa! ¡está hablando de su diploma pues ya casi ya casi ándale chido estiramos ¿cambió? esa misma rodilla al pecho dice Mari Machuca que qué poderosas y poderosas todos y todas los pumafiteros ¡gabona la nache! ¡mazo eh! ¡mazo! cerca a Rizosa te mandó unos corazones que hacen ahora la chaviza con los dedos índice y pulgar venido de tierras orientales me parece rodillas al pecho acabo de aprender que es un corazón sí que es un corazón de la chaviza estás en la chaviza estás con la chaviza por eso por eso mañana va a cumplir no les digo cuántos porque no le sale ya lo de la chaviza ¡cambio! manos aquí flexiono tantito estiro ¿escuchaste cómo tronó mi esternón? ¿sonó ahí? regreso con cuidado brazo frente al pecho relaja ya acabamos oigan recuerden que ya estamos aquí en clases presenciales que para ingresar con nosotros a nuestras clases que tenemos 10, 11, 12 y 1 y en la tarde 5 y 6 tienen que hacer su trámite en Red Puma entren a Red Puma localicen Puma Fit suban todos sus documentos y aquí los y las esperamos a la hora que les acomode de acuerdo a su carga académica nos va a dar mucho gusto verles por acá regreso llevo la orejita hacia un hombro relajo el otro tengo cosas que hacer ay perdón disculpen al aire y en vivo perdón y regreso ahora sí inhalo profundo inhala 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 y exhalo última no es cierto segunda inhalo profundo exhalo ahora sí una más inhalo llénate de amor de vida de paz de alegría para este febrero que comienza hoy febrero de 2023 y lento super lento exhalo des un aplauso vengan rápido pumapitores rápido rápido vénganse y a la de tres le cantamos rápido las mañanitas a la Miss estas son las mañanitas que ha cantado el rey Dalí a la luna de tus santos de las vamos aquí despierta muchas gracias pasen un gran miércoles gracias a todas y todos los que estuvieron aquí sí voy a cumplir 40 años todas y todos muy bien estamos estamos en la chaviza o sea hay mucha chaviza aquí sí pero pero quiero que se note que a los que somos mayores de 35 no voy a decir quiénes pero nos costó trabajo nos costó trabajo sale muchas gracias que tengan un gran miércoles saluden a sus familiares saludos a la imprenta universitaria estamos allá con Samara saludos hasta la India con de Hamid y con Sakura y con Chucho y Filipina y Yasmín y Mónica y Fer y Mar y Carla y Chío y Karen y Ana y Alciel y luego Yoali y Dani y atrás mi Celsa sean buenas personas cuídense mucho bye bye